Bueno, pues estamos aquí en el stand de nuestro negocio, Computer Beat Service, en la feria de negocios de la Iglesia Católica San Jalipe, aquí en Franklin. Es una feria de negocios que la Iglesia organizó para ayudarnos a la gente que somos emprendedores. Bueno, pues este es nuestro stand. A favor, una toma de nuestro stand. Lo que nosotros ofrecemos es el servicio de reparación, venta y respaldo de información de computadores. El stand es sencillo, nada muy elaborado, pero lo que nosotros damos es servicio. Entonces pienso que esa es nuestra principal cualidad, un servicio por encima del stand. ¿Me estamos al aire? No, 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 no.